Odio limpiar la regadera, pero ya no me preocupo. ¿Sabes por qué? Porque uso nuevo Windex Shower Clean después de bañarme. Solo lo rocío y sin tallar ni enjuagar previene la formación de mugre y manchas de jabón. Limpiar regaderas, jamás. ¿Y tú? Windex Shower Clean mantiene la regadera limpia sin tallar.